¿Qué va a hacerse la bomba? Agarrar y a trocar la bomba Ah, se agarró la bomba y se agarró la bomba Y se agarró la bomba y se agarró la bomba Chaaa, explotó el tío de la wey Otro, otro tablero que me vaya Se ha traído pura desgracia Se agarró la bomba Se agarró la bomba La batalla final Yoshi Braxo Mario Rajabuz Explotó Braxo es control Colt, te voy a dar un tiempo Porque estoy lleno de control ¿Se le salió un botón al agua? Un botón No, ya, para el vino que se lo hizo el más posible ¿Para el esfuerzo? Jajaja Jajaja Primero en caer o no? Primero en caer o no? Ahora me compro el estrell ¡Trrrr! De la estrella de la estrella A ver el alca de la estrella Xulete ¿Qué va esto? El pingüino Ah, bien, pero bueno ¿Tengo los hermanos por ahí o no? No Contra a... Contra a mi ¿Por qué se le trae? ¿Se le trae a A? No voy a cantar bien Mono Culeado, bolete Me voy a meter la banana Mono Culeado Mono Culeado Macaco Conchitumari Lo que le ha pasado Pero el Mono Culeado ¿Dónde estás siguiendo? Tírame la reineta Bueno Culeado Finalmente calculado Bueno, no puede moverse ¿Así? Si Tengo que tirar el joystick malo y se le fue Para la izquierda Voy segundo Uno 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 Una Menos nada ¿Esta está me he conchudo? Estoy jugando la happenings Vamos al plato Cuantos turnos faltan 4 ¿Los turnos nos sentamos a jugar? Si 4 Luigi vamos Vamos a como lo que aca El se destruye solo Ah Mira hacia abajo y hacia el de volante Mira a donde quiera, ay penca conche tu manga No hay que seguirlo No Ya tenia que cagarla Que se raye en los ojos Caraculeado Que se raye en los ojos como unos culeados Aaaaaaah No 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 Me los pago por Dios Bola de Drakzeta Repitamos el abrazo Que wey Quizá estoy llorando Ojo, ojo Ojo Drakzeta Drakzeta a punto de perder el estilo Porque Ve que Se le puede equipar Si no haces nada Ah, yo que estoy haciendo nada Que te cago en ganar Bueno No haces nada Como si no haces nada Moviendo la cabeza Acá No haces nada ¿Centales? Cuanto va a estar en los estudios centrales de modo raja bó Será el 29 de septiembre de hoy no va a ser total Tch No 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 ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡Muy a Shara! Hay que hacerle un... un soporte... ¡No! Aquí... va a ganar... ¿Qué es el dios juguete con el que se elimina a lo revés? Pero esta guaya nunca había salido, pú, bueno... Esta guaya no, esta guaya no me gustó, me gustó... ¿Sí? ¿Nunca había salido esta? Este no... Nunca lo había visto, pú, no... Concho, no... ¡No! Concho, no... ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Qué hice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! Luigi culio... ¡Cero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que 56? ¿Qué pasa? ¿Te pasó el agua que pasó a mí? Sí, 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 sí... Me... me... Pues el mío fue como raro como que el... Tita... ¡Moneada para Luigi, por favor! ¡Eeeeh! 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 ¡Pero siempre que hay hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ yet, ja! El ave es como... así y... y el v es como así... el ve... como así... even como... there´s que.: mujer de arroывать... Para el otro lado, lo culiao Bueno, bueno, m****, bota un fleto Si, 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 si No, 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 ni Seguro que yo te, yo te baqué al final Tampen 차co Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que por que? A lo mido a uno. En el minimal A lo mido a uno. Malo culiao Pero no se que queri me hacer? Estoy a pasar con chula Te acabo tu mentira cuen Mentira del boton culiao ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Ah, quería que me encerra! ¡Vamos! 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 ¡Ah, tira por un lado del parque! ¡Skateboard! ¡Ah, está bueno! ¡Ante el skate! ¡Ah, tira! ¡Ah! Pero es que nada salieron más... ...más... 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 ...es que no estamos todos. Falta la de dos players, ¿no? ¡Después! 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 ¡No le dietro al ps servicio a jugar! ¡Eней! ¡Cuántos empujeros! ¡Hits! ¡No! ¡Non se lo muere! ¡No! Ah, no. ¡Pero no lo pico en fuleado! ¡Si! Esto no es Pugma gano, Pugue Si hubo segundo sin hacer nada No me gustan, si vamos a avanzar escaleras ¿Estamos picados este talero? Quizás... ¿Ferking Blob? ¿Qué? ¿Qué? Hayden Blob Hayden Blob Hayden Blob Hayden Blob Oh, ya ve ¡50 monedas! ¡Déjenme tener monedas! Quiero juntar 5 monedas y me las quitaras ¡Viva! ¿Pero aquí? Me suena por no se guay ¿Qué se hace? Aprovechamos este minijuego mal fabricado para invitarnos a visitar y suscribirse Raja Boxer ¿No? 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 ¿Ese es el piso de un juego? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Eso es el juego! ¡Para el juego! ¡No! ¿Se da otra? ¿Cómo no? Pariáticos como el Emilio Pachetico ¿Por qué me ataca al Braxabwe? ¿Qué te has hecho yo o vos? A ver, te ganan... mira para una manita mas valida Perdón que yo nunca le has regalado Uyuhu Vamos, yo me cubre del Plac yo me metí como dos un poquito Se convertirá Mario en el ganador de ganadores de Mario Party Hasta el momento va encaminado a él Pero veremos luego En el siguiente video ические pro começou a procurar una crisis ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! 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 Nunca había ganado este manejo. Siempre no me cae. Algo es malo. ¡Mmm! 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 ¡Mario! ¡Mario! ¡El Carnaval de Rajabousa! ¡Mario! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿ Τaos decontados decante de ver el vídeo? ¡Hoy tiene altas monedas! ¡Oh! ¡Jory esta! ¡Mario la Shush! ¡Oh! ¡El Decentre le puso el azul! una una hernia como al niño que estaba yo me quería un estrello el desastre de como durante el desastre de clima el desastre el desastre el tablero de las batallas Zafarrancho, a cada rato en este tablero, el tablero de los Zafarranchos lo hemos llamado. ¿Qué es Zafarrancho? Grandback. Ah, tengo que quitarle la... ¿Campes de qué? Sí. ¡Vamos a ver! Y con B igual te... Y con B te... Te sapay. Te sapay. ¡Starr! 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 Cuenta, me molo culiao. ¡Uh! ¡Resultame el potillo! ¡Molo mierdo! Cuenta, me molo culiao. ¡No! ¡Colvió el molo! ¡Colvió mi! ¡Ah! Por lo menos se arregla normalmente. Vente, vente, vente. Ahora va... Por fin, no se lo vuelve. ¡Woohoo! Por fin, una monedita. ¡Colvió la moneda! Gracias. Bien, gané plata. Recubré plata. ¡No Deju course. ¡Tército ¿Cilio a dip ninja de la piedra? ¿Qué es eso? ¿No? jajaja ay, que buena por que un escape tomando el escape no acuerda que chichela así va cierto, se fue claro que tienes que hacer una buena increíble buy an item curate hexagon de los colores no? si ari mira el tonillo si es perpillacete huevo vamos a ver, vean que se va si un chito mare nooo nunca me he perdido tan fácil jajaja 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 que rians ya don no Gracias por ver el video.